Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy llegó el correo, acompáñenme Bueno amigos, por fin llegó el correo y digo por fin porque algo ha pasado este año que mucho se está tardando ya los envíos de hecho esto creo que lo habré comprado hace como 4 o 5 meses y bueno por fin llegó, llegaron dos paquetes ya no me acuerdo ni que son así que pues vamos a darles apertura, este me llama mucho la atención lo bonito que viene todo viene de Europa, fíjate que este no, dice Bristol Reino Unido, entonces viene el Reino Unido entiendo la ironía del asunto, esto se llama en vinil y no estoy trayendo vinil, pero bueno son formatos musicales vinil será siempre lo mejor, pero bueno, ah mira nada más que llegó, ok nada más que lo pueda abrir llegó y hasta con la caja original, llegó ni más ni menos que miren, el History de Michael Jackson en minidisc y esta es la caja original porque es de cartón, está un poco golpeada y de hecho viene, este es un portado de Italia este símbolo significa que viene de Italia y pues vamos a ver, vamos a mover este un momento, vamos a darle review a este y vamos a ver que venga completo, viene el History Book One en minidisc este es el disco 2, este es el que trae las canciones nuevas, trae Scream Stringer in Moscow, bueno nuevas en esa época no, pero trae este, trae su bucle por supuesto este además incluye el bucle del CD, este es el tamaño del CD player mira todavía trae hasta lo de la mercancía oficial, que bonito este es el, el bucle que trae el CD de History y aquí viene también, este sí, se golpeó un poco la, la portadilla lo importante, lo importante es que venga el disco, y si miren aquí está y es el disco 1, este es el que trae las clásicas empecé con Billie Jean, The Will You Make Me Feel, Rock With You, trae todas wow, este, llevo un rato buscando los minidisc de Michael Jackson este, se presentó en una buena oportunidad, y miren traen, o sea, que venga completo pues vale mucho la pena porque eso es obviamente un elemento más de colección y que bueno, venga con su bucle, porque luego te los encuentras y si te venden los dos discos, pero ya no trae el bucle o venden un disco, pero el otro no, y bueno, este venía hasta con la caja original entonces, wow, que bonito es lo bonito a ver, el paquetoto, no, que además no, no me acuerdo que compré esto, lo mandan desde Polonia pues ya ni te acuerdas que de repente llega así yo, yo, pero si no tengo dinero, hace un buen que no compro imagínate con ese atardón llegar me lo pongo en bolsa de sándwich parece sándwich obviamente no es un DCC, obviamente es un minidisc y ah, ya sé cuál es pues mira, hoy fue programa de Michael Jackson llegó probablemente el que es mi disco favorito de Michael off the wall en minidisc estos, pues sí, aquí está el minidisc están todos los tracks vamos a ver el bucle de este el bucle original, creo que solo eran las letras no trae fotos ni nada por el estilo pues no sé, no sé qué tanto le habrán agregado a ver, vamos a verlos todos juntos no, es justamente como el del CD pero bueno ahora, en estos tiempos se agradece que tengan bucle porque los de ahora ya no traen nada pero trae aquí todas las canciones todas las cosas de producción y pues tener la la caja y esto pues se suma a la colección de de minidisc de Michael Jackson que acabo de poseer entonces, con este ya tengo Dangerous tengo Blood on the Dance Floor Ahora es Off the Wall y History para completar todos los lanzamientos que están de Michael Jackson en minidisc me está faltando Thriller me está faltando Bath y creo que Invincible sí salió tengo que tener ese tengo que investigar bien eso pero bueno, entonces mi colección de discos de Michael Jackson en minidisc está creciendo y que bueno porque conforme pasa el tiempo se vuelven más escasos y encontré buenas ofertas al respecto siguen siendo un poco caros pero encontré buenas ofertas y este pues estoy ahora sí estoy legítimamente muy contento después vamos a hacer un programa con respecto a formatos y artistas que se me acaba de ocurrir pero bueno eso sería una tradición de Envinil ahora estoy muy contento acuérdense de de ponernos comentarios sus sugerencias y bueno esta vez les pregunto a ustedes cuál es su artista favorito y si tienen todos los formatos este o más bien cuántas veces tienen las grabaciones de esos artistas si las tienen en casé los tienen también en vinil o en CD si es el caso o tienen o tienen comprado la descarga digital cómo es que ustedes tienen a sus artistas favoritos bueno yo soy Ricardo Méndez gracias por acompañarme en esta edición de Envinil nos vemos la próxima semana chao chau chau